¿Quieres transformar tus dibujos tradicionales a formato digital para lograr hacer que tu dibujo se transforme en una ilustración de los años 90? En este tutorial te muestro todo el proceso paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Lo primero que vamos a hacer es tomar una foto con nuestro teléfono y poder editarla de alguna forma, sin grandes complicaciones. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es con la misma aplicación que tiene mi teléfono, voy a editar la fotografía para dejarla lo más limpia posible. Vamos a Archivo, Nuevo y vamos a elegir la tercera opción, la opción de Comics. El tamaño va a ser A4, 600 de resolución, le ponemos el nombre a nuestro proyecto y le damos a OK. Y vamos a eliminar la capa que viene creada por defecto. Y vamos a guardar nuestro proyecto en la parte superior en el icono de Guardar. Elegimos la carpeta y guardamos. Ahora vamos a ir al icono de Clip Studio y vamos a ir a cambiar al modo simple. Y acá está el modo simple, es bastante sencillo. Acá tenemos la barra de herramientas, las capas y algunas otras opciones. Lo que vamos a hacer es mantener el icono de la imagen y vamos a agregar una imagen. E importamos la fotografía que tomamos anteriormente de nuestro dibujo realizado de forma tradicional. Lo escalamos y le damos a OK. Y nos va a preguntar si queremos extraer las líneas, le decimos que sí. Y acá por ejemplo podemos ver los parámetros que tiene la densidad de la extracción de líneas. Yo por ejemplo voy a ir probando y me voy a quedar con el máximo porcentaje. Que es lo que lo hace mejor la extracción de las líneas. Una vez tenemos esto le damos a OK y hemos extraído nuestras líneas. Ahora lo que vamos a hacer es volver a la interfaz del modo estudio. Seleccionamos la capa de la línea y lo que vamos a hacer con doble clic es cambiarle el nombre. Y en las propiedades de la capa de color vamos a pasar a monocromo. Como pueden ver las líneas no se ven muy bien definidas, pero ahora tenemos que editar este parámetro. Por ejemplo alfa podemos editarlo y como pueden ver la línea se ve mucho más definida, logrando un resultado realmente genial. Lo dejamos de esta forma y como pueden ver la línea se ve limpia y se ve muy bien definida. Con la herramienta plumilla vamos a ir mejorando aún más la línea. Como pueden ver la zona de la nariz no me gusta mucho como lo hice originalmente en el dibujo tradicional. Por lo cual vamos a ir editando la línea de la nariz y de otras zonas del dibujo para hacerlo aún mejor. Esto lo podemos hacer de una forma detallada o no, será como ustedes quieran. Seleccionamos la capa de la línea y con botón derecho la vamos a duplicar. Ocultamos la capa anterior, le cambiamos el nombre a esta nueva capa a línea vectorial. Nuevamente con botón derecho, convertir capa y vamos a cambiarle el nombre y de capa rasterizado la transformamos a capa vectorial. Esperamos a que haga la acción y como pueden ver ya tenemos la línea de nuestro dibujo como una línea vectorial. Vamos a ir editando algunas zonas y como pueden ver acá podemos ir jugando con cada uno de los trazos de forma individual. Elegimos la opción corrección de línea y como pueden ver tenemos diferentes opciones las cuales nos van a ayudar a jugar con el grosor de la línea vectorial. Esto ayuda mucho a que nuestro dibujo se vea mucho mejor. Entonces podemos ir haciéndolo con cada una de las líneas según nosotros queramos para lograr un resultado mucho mejor. Vamos a ventana, subvista, activamos este panel y en el icono de importar seleccionamos el dibujo en el cual nos vamos a basar para ir seleccionando nuestros dibujos. También activamos la herramienta del gotero y creamos una nueva capa rasterizado por debajo de la capa de la línea llamada color base para comenzar a pintar. Para pintar nuestro dibujo vamos a seleccionar la herramienta relleno en subherramienta referir a otras capas. Y acá es muy importante en área de escala dejarlo en 10 o en 5 según el tamaño del grosor de la línea de su dibujo. Entonces acá vamos a ir pintando con un solo clic las áreas de nuestra ilustración. Como pueden ver es bastante sencillo de hacer si vamos a ir tomando los colores que tenemos en la ventana subvista. Tenemos acá otra herramienta muy importante la cual nos ayuda a pintar las áreas difíciles de pintar. Esto lo vamos a hacer con la herramienta pintar área no definida y vamos a seguir pintando entonces con la opción de referir a otras capas con la herramienta relleno diferentes zonas del dibujo. Entonces aquí lo tenemos bastante sencillo. Creamos una nueva capa rasterizado llamada sombra y acá vamos a ir seleccionando obviamente el color oscuro de la chica para ir pintando de la mejor manera y lograr un resultado realmente genial. Ahora pintaremos las mejillas para ello vamos a crear una nueva capa rasterizado por sobre todas las capas de nuestro proyecto para así poder hacerlo de la mejor manera. Creamos una nueva capa rasterizado de nombre mejillas y acá lo que vamos a utilizar es la herramienta aerógrafo sin antes seleccionar los colores de la chica para hacerlo de la mejor manera. Recuerden es la herramienta aerógrafo. Vamos a ocultar la capa de la sombra seleccionamos la capa vectorial y la establecemos como capa de referencia. Seleccionamos la capa base vamos a edición sombreado automático y lo que vamos a hacer acá es utilizar una de las nuevas herramientas de Clip Studio Paint que como pueden ver tiene diferentes opciones. Según lo que necesite nuestra ilustración acá se los muestro rápidamente pero voy a seleccionar la opción estándar es sólo para mostrarles que existe esta opción como pueden ver podemos ir editando lo le damos a ok y automáticamente nos crea diferentes capas las cuales sin duda podemos editar si así lo queremos. En mi caso me quedaré con las sombras que yo hice anteriormente siento que se ve mejor entonces la hacemos visible y la otra la ocultamos lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva capa rasterizado por sobre la capa vectorial de nombre color línea y vamos a activar aplicar a capa inferior. Y lo que vamos a hacer es pintar el color de la línea para que se integren mucho mejor los colores. Vamos a la ventana de material seleccionamos este fondo y lo vamos a ir adaptando a nuestra ilustración. Este fondo lo he descargado de los assets de Clip Studio Paint y me encanta. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar este fondo con botón derecho duplicar capa y en los modos de combinación vamos a activar multiplicar. Y los duplicamos dos veces más para que el color se vea más intenso y se integre mucho mejor con nuestra ilustración. En el panel de capas vamos a crear una nueva carpeta de capas le ponemos un nombre y seleccionamos todas las capas con shift y ponemos todas las capas dentro de esta nueva carpeta de capas. Duplicamos y lo que vamos a hacer ahora es con botón derecho combinar capas seleccionadas y ahora tenemos todo nuestro dibujo en una sola capa. Le cambiamos el nombre y también vamos a duplicar esta capa con botón derecho duplicar capa. Y estamos listos para agregar los efectos a nuestra ilustración. Vamos a ir al icono de Clip Studio Paint a cambiar al modo simple y en la barra de herramientas tenemos los efectos. Y acá vamos a activar filtros y nos va a preguntar si queremos aplicarlo en la capa actual y le decimos que sí. Y acá por ejemplo tenemos esta nueva ventana la cual nos muestra los diferentes filtros los cuales podemos utilizar. Podemos irlos viendo uno a uno y elegir el que mejor se adapte a nuestra idea de la ilustración. En mi caso yo voy a seleccionar la segunda opción llamada vívido que es el que mejor se adapta a la idea que tengo para esta ilustración. Le damos a ok y aquí tenemos el filtro aplicado. Ahora vamos a activar los efectos y como pueden ver hay un efecto que realmente me encanta. Llamada aberración cromática lateral que simula muy bien el estilo de los años 90. Le damos a ok y fíjense que la ilustración ha cambiado mucho. Nuevamente seleccionamos los efectos pero en esta ocasión voy a elegir un ruido. Entre el ruido con color o el ruido gris. En mi caso me quedo con el ruido gris. Le damos a ok y tenemos lista nuestra ilustración. Muy importante no olvidar guardar nuestro proyecto con el icono de guardar. Y una vez ha guardado el proyecto vamos a volver a el modo estudio. Ahora vamos a exportar nuestra ilustración. Vamos a archivo, exportar a la librería de fotos. Es la manera más simple de exportar un dibujo. Ahí lo tenemos y el resultado como pueden ver es genial. Me encanta. Ahora vamos a exportar la imagen de otra forma. Vamos a exportar imagen PNG. Le damos a ok y acá tenemos parámetros más definidos en caso de que queramos exportar de una manera diferente nuestra ilustración. Le damos a ok, esperamos y tenemos nuestra ilustración y la guardamos en nuestro dispositivo. Como pueden ver el resultado es genial. Y este es el resultado final que hemos logrado en este tutorial. Como pueden ver comenzamos con un dibujo de forma tradicional y hemos logrado el siguiente resultado. Una ilustración del estilo de los años 90. Realmente estoy muy contento con el resultado. Y espero que ustedes también lo puedan aplicar a sus dibujos. Nos vemos en el siguiente video.